... Buenas tardes, hoy nos acompaña Francisco Jiménez, que es un profesional de comercio exterior de la tercera generación de ILMEX, que es la marca que estáis consolidando para la internacionalización de Iluminaciones Jiménez, una empresa que fundó tu abuelo, ¿en qué año? Bueno, aproximadamente, podríamos decir que en los años 40, se data en 1945. Exactamente. Y por fin habéis dado el paso de la internacionalización en la tercera generación. ¿Por qué la tercera generación y no se empezó antes en el proceso internacional en vuestra empresa? Digamos que nosotros nos internacionalizamos por algo de forma reactiva, más que proactiva. Fruto del éxito que estamos obteniendo en el mercado doméstico, en el mercado de España, ya la segunda generación, bueno, pues esto nos hizo a nosotros decidir de ir fuera en búsqueda de más demanda y sobre todo, no solamente por la ambición y una tercera generación, digamos que más proyectada en el mercado internacional, con más amplitud de altura de mira y sobre todo con, digamos, más preparación en este campo, sino por el hecho de, bueno, de tener que, de la demanda, de los inputs que nos estaban llegando a nosotros aquí en España, para realizar los mismos, para un poco transportar los proyectos que realizamos aquí en España, casos de éxito en otros países, pues fruto de, digamos, de esta demanda que ya se estaba convirtiendo en algo irregular, algo común, ¿no?, pues nos hizo abrir un departamento de exportación en el año 2004 y, bueno, pues ya después de 10 años, pues podríamos decir que oficialmente nos consolidamos a nivel internacional y a día de hoy, pues podemos decir que esa estrella que nació en los años 40 en la tienda de electrodomésticos de mi abuelo, pues a día de hoy llega a más de 40 países en todo el planeta. Fenomenal, la verdad es que es un ejemplo de éxito que hablamos mucho de vosotros en las aulas. Comentabas que en 2004 empezasteis la internacionalización, por lo tanto, cuando llega la crisis económica en España, cuando me imagino que vuestros principales clientes, los ayuntamientos, recortan su presupuesto para la iluminación de fiestas, de ferias, etc., pues supongo que eso os ha ayudado mucho el hecho de estar vendiendo fuera también. Bueno, sí y no. Fíjate porque evidentemente eso era un aliciente para seguir apostando por el comercio internacional, pero como sabes, bueno, pues entrar en el mercado internacional supone una inversión y por tanto destinar unos recursos en una época en la que los recursos se estaban reduciendo, fruto de la crisis que estábamos viviendo aquí en España. Por tanto, pues fue difícil, digamos, convencer a una segunda generación de que debíamos seguir apostando, pero yo diría que ha sido, bueno, pues relevante y fundamental para el éxito que hoy en día tiene no solamente ILMES como compañía ni iluminación de Ximénez, sino el grupo Ximénez en general. Muy bien, estupendo. Quería también preguntarte por el momento, es decir, la tercera generación en la empresa familiar suele ser el momento de coincidencia de generaciones y yo creo que supongo que habéis llegado a gente joven, gente preparada también, gente que ha salido de extranjero con idiomas, eso supongo que será muy relevante también en vuestra empresa, el hecho de que lleguéis vosotros a tomar el testigo. Sí, aire nuevo, yo diría que la segunda generación hizo un muy buen trabajo de la mano de mi abuelo, ellos profesionalizaron y multiplicaron las empresas por día aquí en el mercado de España, pero es cierto que la entrada de la tercera generación ha significado la entrada de aire nuevo, de aire, ojo, no solamente, digamos, que más preparado, más capacitado académicamente, sino, bueno, por un concepto y una clara, por ejemplo, tendencia también a la digitalización y a las tendencias actuales, que yo creo que son fundamentales porque llega una etapa de la vida en la que, bueno, pues ya lo has vivido, ya, digamos, que te quedas sin esas ganas, y esa, digamos, ilusión, y esa motivación que a día de hoy tenemos nosotros la tercera generación. Estamos ante uno de los mayores retos que ha vivido nuestra compañía en sus más de 70 años de historia, que es, bueno, pues un poco plasmar lo que vamos a proyectar, lo que hemos realizado en España ahora a nivel mundial, pero yo creo que, sin duda, pues jugamos un papel fundamental esta tercera generación, pero ya te digo, por la preparación y por la motivación e ilusión que le aportamos, siempre manteniendo, pues, esa cultura empresarial que nos inculcó nuestro abuelo y es el saber hacer y el saber tratar a cada uno de nuestros trabajadores, compañeros y compañeras del Grupo Simenes, porque no hay que olvidar que, aunque nosotros somos tercera generación, en la campaña de Navidad, que es la que nuestra temporada alta, pues superamos la cifra de 500 operarios, pero muchos de esos operarios también son considerados familias, porque en su mayoría también son tercera generación de compañeros de trabajo que comenzaron con mi abuelo. Por tanto, digamos que estamos proyectando un nuevo aire, una nueva tendencia actualizada y enfocada en la situación actual, pero siempre con una base sólida de la empresa familiar y de la cultura que comenzó mi abuelo. Muy bien, es un proyecto, la verdad, precioso. Hemos visitado con nuestro alumno alguna vez vuestra empresa y la verdad es que es un proyecto que engancha y la verdad es que se ve que lo viven todas las familias que forman ahí el grupo. Preguntarte también qué tipo de estrategia tenéis frente a vuestros clientes, es decir, ¿trabajáis en costes o trabajáis más bien en una diferenciación, una adaptación a lo que cada mercado o cada cliente busca? Yo diría que claramente estamos enfocados en una estrategia de diferenciación. Nuestros productos, nuestros proyectos se caracterizan por ser algo exclusivo, algo emblemático, algo diferente, algo que muy pocas empresas en el mundo son capaces de realizarlo. Y por tanto, nosotros ponemos ceñido por este tipo de estrategias. Sí es cierto que la verdad que cada año y cada temporada queremos que nuestra luz llegue cada vez a más personas, ¿no? Y por tanto, pues bueno, hemos intentado combatir, digamos, que los costes o trabajar en área de reducir esos costes de producción para hacer nuestro producto más competitivo. Bien, pues, por ejemplo, haciendo de forma más eficiente la estructura, o bien, bueno, pues, profesionalizando los sistemas productivos, nuestra cadena de valor para así minimizar costes-tiempo, que en definitiva, bueno, pues es lo que encarece un producto, ¿no? Pero nuestra estrategia y lo que nos hace ser diferentes es la diferenciación, ¿no? Muy bien. En estos tiempos modernos de redes sociales, las redes sociales, ¿pueden ser una buena palanca para difundir vuestros proyectos emblemáticos, vuestro récord que estáis continuamente batiendo, o no? Hombre, las redes sociales, digamos que es el principal medio de comunicación a día de hoy. Vivimos en una nueva etapa digital, en un proceso de digitalización y la digitalización ha llegado no solamente a nuestra compañía en proyectos, ¿no?, que ahora son digitales, sino, digamos que, a la forma de comunicar nuestros proyectos. La nueva generación, la nueva sociedad, piensa, digamos, de una forma más digital, más diferente y a ellos, pues, digamos que demandan una nueva forma de comunicarse con nosotros y esta forma es por medio de vías digital, ¿no? Nosotros estamos haciendo, digamos que una implantación a nivel internacional por, no solamente por redes sociales, sino, bueno, por temas de páginas web, ¿no?, y todo tipo de medios digitales y online y que es fundamental para el día de hoy para captar la atención del público internauta, podríamos decirlo así, porque esta plataforma no tiene barrera y nos permite llegar a cualquier punto del planeta en cuestión de segundos y, por tanto, pues, podemos viralizar cualquier tipo de proyecto bien, como éxito y como a favor de nuestros clientes, ¿no?, que es lo que buscan en sí. Muchas veces, pues, promocionar un área comercial o una ciudad para crear un atractivo turístico, para potenciar el turismo, la economía y la popularidad de la ciudad del área comercial, pero también, bueno, pues para nosotros para emitir y, oye, esto es lo que somos capaces de hacer y si queréis algo así de exclusivo, aquí estamos en Puente Geni en España, ¿no? Estupendo. Y otra tendencia de los últimos tiempos es la del tema de la sostenibilidad. Yo creo que vuestra empresa también en eso ha sido pionera, ¿no?, en consumir menos electricidad, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que estamos una empresa muy amigable con el medio ambiente, todo lo que realizamos, bueno, pues, términos de sostenibilidad, nosotros fuimos la primera compañía en introducirla aquí en el país y, bueno, desde entonces nosotros nos hemos ceñido en ir más allá de esto. Tenemos sistemas en nuestros cuadros eléctricos para poder controlar pues cada arco, cada iluminación que colocamos, cada punto de luz que colocamos en cualquier parte del mundo y, bueno, pues esto nos permite, pues ya te digo, de minimizar el consumo reduciendo la intensidad, por ejemplo, de la luz, por ejemplo, en alta hora de la madrugada donde no es necesario que algo esté brillando al 100%, somos ahora capaces de resucitar ese consumo que aunque a día de hoy es insignificante porque ya te digo, porque si comparamos por ejemplo el árbol de la Puerta del Sol, el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, consume lo mismo que un secador de cabello, por tanto, te pasa un poco la idea, pero aún así nosotros queremos ir más allá y ya te digo, hasta que consigamos y yo creo que lo lograremos, no puedo desvelar el cómo porque afortunadamente seguro que habrá competidoras que verán esta entrevista, pero llegará un día en que podamos decir que nuestra iluminación tiene consumo cero y ya es totalmente amigable con el medio ambiente. Muy bien, fenomenal. Otro problema que suelen tener las empresas de vuestro sector supongo que serán la estacionalidad. Tenéis mucho trabajo, me imagino, en Navidad, que es la temporada alta. ¿La internacionalización puede contribuir a disminuir un poco esa estacionalidad tan fuerte que tiene vuestro sector? Totalmente. Bueno, nosotros fue una compañía, fíjate, que más allá de lo que la gente piensa, nosotros, mi abuelo comenzó poniendo una estrella de Navidad, pero realmente comenzó con las ferias. Si nos vamos a tener rentabilidad, puedes saber que las ferias son de diferentes fechas y, por tanto, es un mismo proyecto, producto, te permite rotarlo y, por tanto, amortizarlo y darle más uso. Es cierto que, como ha evolucionado el mercado desde que comenzó la compañía, pues aquí en España se ha ido enfocando y encarrilando más a la Navidad. Tanto que, a día de hoy, pues, Iluminaciones Simenes ilumina prácticamente el 90% de las principales capitales del país. Si es cierto que había cierta estacionalidad aquí en el país que hemos combatido, porque a día de hoy, bueno, podemos dividir nuestra actividad anual en España en Navidad, en Carnaval, en Feria y en la falla de Valencia, pero en nuestros hartos internacionales evidentemente ha abierto este abanico de mercado y a día de hoy, por ejemplo, estamos inmersos en nuevas festividades y de nuevas religiones, ¿no?, como en el caso del Ramadán, del El Mubarak, el caso del Dihualí en la India, en festivales de luz, festivales de moda, eventos, cualquier tipo de evento que necesite iluminar. Con esto, pues, podemos completar el ciclo productivo de los 365 días del año, cada vez trabajando, pues, a mayor intensidad y con mayor número de personas, ¿no?, y, pues, de un poco, pues, mantener esta, digamos, plantilla de trabajadores y carga de trabajo. Muy bien, los diseños son vuestros, pero también creo que últimamente estáis incorporando diseñadores de moda, de prestigio, ¿no?, a vuestros trabajos, ¿no?, ¿me puedes citar a alguno de los diseñadores con los que estáis trabajando últimamente? Nosotros hicimos una gran apuesta, ya te digo, siguiendo con nuestra estrategia de diferenciación, en ser todavía algo más diferente y algo más exclusivo. Nosotros, digamos, que fuimos los culpables, afortunadamente o desafortunadamente, no, de cambiar lo que era tradicional, la típica estrella de Navidad, el típico angelito, por algo que era diseño, algo que era arte, la luz convertida en arte, colaborando con diseñadores y artistas de moda y de talla internacional y arquitectos, bueno, pues como David Delfino, que en paz descanse, pero como Devote y Lomba, Amayar Suaga, Agatha Ruiz de la Prada, Víctor y Luquino, Adolfo Dominguez, Purificación García, arquitectos alemanes como Ben Boucher, en fin, los mejores a nivel mundial y esto, bueno, pues esto, sin darnos cuenta del momento que comenzamos a realizar esto, pues estábamos cambiando y reinventando toda la industria y la iluminación a nivel mundial. Tienes que tener en cuenta que nuestro éxito, nuestro, 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 digamos que factor clave para seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo es seguir la innovación constante y creando algo nuevo. Ir por delante. Ir por delante. Digamos que somos como el Apple de la iluminación y por tanto, todo el mundo está deseando de que lanzemos algo para copiarnos. Por tanto, para seguir manteniéndonos en posición, en primera línea, pues deberemos de seguir innovando. Pues nada, muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad es que es un placer, es un orgullo para nosotros que haya empresarios en Córdoba que hagan estas cosas y esperamos que sigas colaborando con la Universidad de Córdoba en estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.